Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las diferencias y algunas similitudes también entre el apego evitativo y los rasgos de conductas narcisistas que muchas veces se suelen medio confundir porque hay algunas actitudes, algunas conductas en particular que resuenan como si fueran narcisismo y en realidad se trata quizás de este otro tipo de personalidad. Y entiendo también que mucha gente se puede confundir porque como hablamos de narcisismo no en términos de psicopatología, de trastorno mental, sino en términos de conducta. Lamentablemente no podemos saber de las intenciones por detrás de las conductas de muchas personas y hay personalidades que pueden llegar a confundirse con personalidades narcisistas básicamente por la frialdad o la falta de conexión emocional, la falta de expresividad. Les puede parecer como que ellos mismos son narcisistas, por ejemplo, cuando leen las descripciones o ven los vídeos de este canal y notan que tienen algunas conductas parecidas y en realidad quizás van más por el lado de la cuestión más de apego evitativo, no tanto de narcisismo. Siempre está como esa fina línea que separa la mala intención de un mecanismo de defensa. Para empezar vamos a ver las conductas que están más relacionadas al apego evitativo. Tienen que ver con patrones de comportamientos que se caracterizan por la tendencia a evitar la intimidad emocional y la dependencia también en las relaciones interpersonales. Relaciona la intimidad o estar cerca de alguien o abrirse emocionalmente a alguien como si fuera dependencia. O sea, fíjense que también puede estar muy vinculado a situaciones traumáticas del pasado, a relaciones abusivas e incluso del pasado, a que la persona se cierre emocionalmente a nuevas relaciones. Entonces este tipo de personas pueden sentir una incomodidad al compartir sus propias emociones, la parte más profunda de su propio ser o incluso entender las emociones de los demás, porque si no entiendes lo tuyo tampoco puedes entender a los demás. No puedes tener ese nivel de apertura y de empatía. Y muchas veces también suelen ir más por el lado de la autonomía, pero ya tirando más a un aislamiento como una desconexión emocional desde un mecanismo de defensa y no tanto por una cuestión de que no quieran a las personas o que no puedan amar a las personas. De hecho, en el vídeo donde hablamos sobre personas que no pueden amar en este momento de su vida, mencionamos un poco a grandes rasgos también al apego evitativo como una persona que no está disponible emocionalmente. No pueden expresar sus propias necesidades emocionales, no pueden responder a las necesidades emocionales de otras personas y generalmente evitan los compromisos grandes. Ir más allá en las relaciones es como todo muy superficial y no salen de eso por miedo a la vulnerabilidad. Por otro lado, cuando hablamos de conductas narcisistas o de personas que tienen muchas de estas conductas, conjunto de actitudes que se centran más que nada en la búsqueda de excesiva atención. No solamente son egocéntricos, sino que pasan por encima a los demás. No les importa los demás y son capaces incluso de dañar a otras personas con tal de alcanzar sus objetivos y metas y no les importa quiénes estén por delante. Los demás van a ser pisoteados, van a subestimar a los demás, incluso maltratarlos, denigrarlos, usarlos y descartarlos. O sea, sacarle la cualidad humana o la cualidad de ser sintiente. Elementos que pueden usarse y descartarse, incluso las personas, incluso los animales. Entonces ahí ya puedes notar una diferencia abismal entre lo que sería un narcisista y una persona que tiene un apego evitativo. Y como te decía al principio, quizás incluso vos sos alguien que tiene un apego evitativo porque son tipos de apegos inseguros que muchas veces nacen del trauma, que nacen de experiencias dolorosas del pasado con otras personas que te han traicionado, que te han abandonado, que te han rechazado, a las cuales has buscado activamente y esas personas te han dado vuelta la cara. Entonces has tenido que aprender y defenderte en el mundo cubriéndote la espalda vos solo, vos sola. En el mundo no puedes contar con nadie que no sea con vos mismo y nada más, que no puedes abrirte porque abrirte significa sufrir. Es muy distinto a lo que pasa con la personalidad narcisista, que si bien también podríamos tomar el trauma como uno de los orígenes. Como ustedes saben, yo hice un vídeo hablando sobre los distintos orígenes de este tipo de personalidades manipuladoras, abusivas. Y una de ellas también es el trauma, que básicamente es el trauma relacional, o sea, relaciones disfuncionales con los padres, por ejemplo. Pero el tema es la intención que hay después en la forma de interactuar con las demás personas a partir de esos eventos. Una cosa es que seas frío o fría emocionalmente porque te cueste conectar, porque tomar contacto con tu mundo interno es amenazante. Es muy diferente a que ataques a esa persona. Los logros que tiene te generan envidia, porque ese es el tipo de emociones que suele tener una personalidad narcisista. Y esa envidia a la vez provoca más rabia y esa rabia a la vez hace que quieras atacar a la persona. Es muy diferente. Entonces vas a notar, por ejemplo, que en el apego evitativo hay una dificultad para conectar emocionalmente, como te dije antes. O sea, las relaciones van a ser quizás un poco superficiales. Y en esto de la superficialidad en las relaciones, seguro te resuena a lo que pasa con la persona narcisista también. Como no pueden empatizar, como no pueden conectar, no pueden ser sensibles a tus necesidades, también se nota la frialdad. En realidad es más que nada la consecuencia del impacto que tienen las conductas de ambas personas. Un apego evitativo o un narcisista. ¿Cómo es que te impacta a ti? Yo creo que es ahí en donde las personas empiezan a sentir la similitud. Pero no es lo mismo, como te decía antes. Las intenciones que hay por detrás, los mecanismos de defensa que hay por detrás no son lo mismo. Entonces el apego evitativo, por ejemplo, vas a notar que está distante y poco interesado en ti o interesado en las personas. Lo vas a ver como frío e incluso puede ser que niegue sus propios sentimientos. En cambio, la personalidad narcisista no es que niegue sus sentimientos, no están ahí sus sentimientos. Y de hecho, hay algo que ocurre generalmente al principio, que es el bombardeo de amor, la idealización. Y es muy exagerado. O sea, una persona con apego evitativo no va a ni siquiera demostrar eso porque no le interesa. Porque no le interesa estar en una situación vulnerable. A una personalidad más manipuladora no le va a interesar ponerse en un estado de vulnerabilidad que no es tanto así porque ellos tienen el control en ese momento, porque están controlando la información, porque saben que no están enamorados de ti, por ejemplo, o que les interesas para algo en particular. Y entonces tienen que entrar a tu mundo. Y si tienen que hacerte ese bombardeo de amor y quizás verse como que están en un estado vulnerable, ellos realmente no lo están porque no están sintiendo eso. Es muy distinto a lo que le pasa a la persona que tiene apego evitativo, que directamente no toma contacto con ningún tipo de emoción y no lo va a demostrar. Y generalmente no haría un bombardeo de amor. Vas a confundir quizás al apego evitativo con el narcisista porque vas a notar que no quieren hablar de sus sentimientos, que no les interesan hablar de tus propios sentimientos porque a la vez también eso es muy amenazante, que no quieren poner títulos, que prefieren dejar las cosas como muy por arriba. Y eso se puede confundir con lo que pasa con el narcisista que no está interesado en tus emociones, que no le importa lo que vos sentís. La falta de conexión emocional la vas a ir notando más con el tiempo, más con una cuestión más sutil, más desde la conducta, no tanto de que te lo digan directamente. Aunque hay personas manipuladoras que por supuesto te van a decir en la cara cuando vos ya estés muy enganchado, muy enganchada con ellos. Te pueden llegar a decir en la cara que no les importas, que no les importa lo que a vos te pase. Otra de las conductas que pueden llegar a sonar medio similares en el apego evitativo y en el narcisista es la evitación de la intimidad. Y en realidad si nos ponemos a ver, la persona narcisista sí necesita acercarse, si quiere acercarse, si usa estrategias para acercarse a ti. El tema es que detrás de eso no hay nada o un interés por tu bienestar o un interés por vos como persona, sino vos como un elemento que se puede usar de alguna manera. Una persona de apego evitativo más bien tiene un miedo a terminar siendo dependiente de los demás, que sus emociones lo dejen expuesto o expuesta de alguna manera, o sea, lo que realmente sienten. Lo que hace el apego evitativo es proteger su vulnerabilidad. Otra de las características que puede llegar a confundirse es esto de la autosuficiencia excesiva. Una persona con apego evitativo va a querer demostrarse a sí mismo que puede con todo, que no tiene ningún problema, le cuesta un montón pedir ayuda. No hay mundo externo, o sea, el mundo externo es amenazante, es peligroso, las personas son peligrosas. Entonces se cuidan tratando de evitar y de justamente proteger esa parte de independencia y de autonomía. Están cerrados o cerradas a la solidaridad, compartir, la colaboración, a ese tipo de valores. Esto podría llegar a confundirse con una persona que es narcisista y que está autocentrado en sí mismo, es egocéntrico, egocéntrica, ¿no? Muchas veces se suele juzgar a las personas que tienen apego evitativo y que son independientes y que son autónomas y que hasta le cuesta tener vínculos con otras personas. Ellos mismos incluso se van a llamar a sí mismos narcisistas porque piensan que eso es narcisismo y en realidad se trata más de un mecanismo de defensa relacionado a estos apegos inseguros. Recordá que en el apego evitativo se busca evitar la dependencia emocional. O sea, hay una distorsión ya de entrada porque conectar con un otro, tener una relación sana, una relación linda, amar a las personas, ser amado, no es ser dependiente. No tiene que ser así. Obviamente son conceptos totalmente contrarios, pero ellos a partir de experiencias traumáticas han relacionado los dos términos y es por eso que se protegen de eso. Otra de las cuestiones que pueden llegar a confundirse es el miedo al abandono, ¿no? Y fíjate que es bastante paradójico que alguien de apego evitativo también tenga un miedo al abandono. Por detrás de eso también está el miedo a abrirse, querer a alguien, conectar con alguien, que es ese enganche, porque quieras o no, eso es lo que produce el amor, acercamiento y enganche. Y luego quedar en una situación dolorosa de rechazo, de abandono, de que la otra persona no los quiera. Entonces detrás hay un miedo al abandono. Y muchas veces se suele decir que las personas narcisistas también tienen un miedo al abandono directamente, ¿no? Y eso no es así. Más bien una personalidad narcisista lo que tiene miedo es a ser rechazado directamente, pero en su máscara, que queden expuestos como lo que realmente son, que ya no puedan conseguir el mismo tipo de combustible, el mismo tipo de atención, que no puedan engañar a las personas. Básicamente tienen miedo de que se caiga esa máscara y sí queden de alguna forma vulnerables, pero vulnerables en el sentido de esa rigidez y esa incapacidad de crecimiento personal, porque todos somos vulnerables como seres humanos. Este tipo de personalidad siempre está como un poco negando esa parte, ¿no? Imagínense que niegan la humanidad de otras personas y por ende en algún punto también niegan su propia humanidad, ¿no? Otra de las conductas que puede llegar a confundirse es esto de la comunicación limitada. Piensen, si una persona con apego habitativo no quiere abrirse, no quiere expresar, no quiere decir lo que realmente le pasa, no hay comunicación y necesitamos la comunicación abierta y la comunicación abierta a la vez nos deja en un lugar vulnerable. Imagínate tener que ir a decirle a alguien, eso que dijiste me lastimó mucho, no quiero que lo vuelvas a decir, me gustas o creo que estoy enamorada de vos. Todo eso nos pone en un lugar muy difícil. La persona de apego habitativo básicamente no se puede comunicar correctamente, va a haber problemas graves de comunicación si estás con alguien así. Ellos también van a sufrir mucho por eso y lo que ocurre con las personas narcisistas es que también están cerrados a la comunicación por una cuestión de que necesitan engañar, de que necesitan justamente ocultar cosas y eso obviamente hace que la comunicación esté distorsionada, que esté sucia. Ambos tipos de personalidad van a estar poco dispuestos a abordar los problemas directamente. Como estamos hablando de emociones, de sentimientos, la persona de apego habitativo no quiere hablar de eso, no quiere entrar en lo que a vos te pasa porque también tiene que ver con lo que a ellos le pasa. Y la persona narcisista es mentirosa, es estafadora emocional, entonces tampoco menos que menos quiere ni necesita ese tipo de conversaciones. Entonces la persona narcisista está autocentrada en sí misma. O sea, todo está alrededor de ellos. Las conversaciones, las actividades que hacen, quieren decirte qué hacer y qué no hacer. Todo está centrado en su propio deseo y en sus propias necesidades y te dejan muy poco espacio o prácticamente nada de espacio a ti. Y el tema es que la persona con apego habitativo también puede parecer que está solamente centrada en sí misma y de hecho sí, pero por un motivo totalmente diferente que es el protegerse a sí mismos. O sea, no están enfocados o enfocadas en buscar la validación externa o la atención externa o el control o el poder. O sea, ese no es el motivo que hay por detrás. En cambio, con narcisistas sí es ese el motivo. De la misma manera, la falta de empatía. Sabemos que un narcisista, como no está conectado con el otro, hay falta de empatía. Y de la misma forma, vas a notar como si el apego habitativo también tuviera una falta de empatía. Te ven llorar y no saben cómo responder a eso. O estás triste y no saben cómo responder a eso. O necesitas de algo y no saben responder a tus necesidades. No pueden hacerlo porque no pueden conectar porque ese tipo de profundidad emocional les produce mucho terror. Lo mismo con la falta de responsabilidad. Piensen que hacerse responsables, implicarse con el otro, el hecho de que los demás también valen y cuentan y lo que quieren y sus deseos cuentan. Y si nosotros hacemos algo malo, tenemos que asumir que hemos lastimado a otra persona o que le hemos hecho daño a otra persona. Entonces hay emociones en el medio. La persona de apego habitativo no le gusta ese tipo de situaciones. Les incomoda, les pone en un lugar que es muy difícil para ellos. También van a tratar como medio de huirle. Y por otro lado, la persona narcisista. Acá ya hay una frialdad y hasta incluso una crueldad. A sabiendas del daño que podían hacer, lo hicieron lo mismo. Aunque no haya habido una intención directamente de dañar, pero con tal de conseguir ese objetivo no les importó hacer daño y tampoco se van a hacer cargo. Y entonces van a buscar la forma de que siempre otra persona quede expuesta o directamente tirarte la culpa a ti. Como puedes notar, una de las diferencias básicas es que la persona con apego habitativo no está buscando realzar su imagen personal falsa, cubrirse la espalda directamente de que no se descubra sus verdaderas intenciones o pasar por encima de todo el mundo y salir siempre intactos, sino que están tratando de protegerse de la dependencia emocional porque en algún momento han caído en eso o han salido muy lastimados o han sido traicionados. Entonces están tratando de evitarlo. Están tratando de protegerse. Más allá de que las intenciones no sean malas y que tampoco lo estén haciendo conscientemente por lastimar a los demás o porque no les importan los demás, no significa que las personas de apego habitativo no podrían lastimar a otros, que su frialdad de repente o que su desinterés por las emociones no podría lastimar a las personas que tienen cerca. Entonces, ojo con pensar que están salvados solamente por tener un problema emocional. Desde luego que no tiene nada que ver con narcisismo, puede confundirse. No estamos exentos de crear vínculos, aunque sean superficiales y podemos llegar a lastimar a las personas con esas actitudes. Entonces, mucho cuidado si nosotros nos identificamos con el apego habitativo, porque también podríamos generarle un daño a la persona que tenemos al lado. Pero de todas maneras, si tienes este tipo de apego, te invito a que de a poco hagas una autoobservación, que vayas tomando contacto de a poco con lo que te pasa y también que entendamos que las emociones son una de las principales fuentes de información que tenemos sobre nosotros mismos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te cuento que estoy preparando unos talleres, gestión emocional, sobre regulación emocional. Muy pronto van a salir a la luz. Yo voy a avisar todo por mis redes sociales, acá por YouTube y también por el correo, donde seguramente voy a estar haciendo algunos descuentos para mis suscriptores. Gracias a ustedes estamos acá, estamos trabajando todos los días, haciendo contenidos, así que muchas gracias. También tengo un libro si te interesa todo lo que tiene que ver con relaciones abusivas, con personalidades narcisistas, psicopáticas. El libro está en Amazon. Te voy a dejar los links abajo en la descripción. Lo puedes conseguir en papel o en formato ebook. Y también está en Mercado Libre. Es un link en específico que es el nuestro. También te voy a dejar todo abajo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima.